Mohamed Yusuf Amdani Bahí es un hombre de negocios, empresario e inversionista nacionalizado hondureño, con una amplia y reconocida trayectoria en diversas partes del mundo. Nacido en la ciudad de Karachi, Pakistán, pertenece a una familia con una larga tradición en el negocio textil y de hilandería. Realizó estudios de licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Karachi. Emigró a los Estados Unidos para continuar sus estudios de posgrado, obteniendo su MBA con especialidad en Marketing y Finanzas de la Universidad Estatal de California en Fullerton. Vida de negocios En los años 90, decide expandir sus negocios a Centroamérica, específicamente en Honduras. Hace 25 años, llega a nuestro país y actualmente es el presidente de la Junta Directiva de Grupo Karims, corporación multinacional que se ha convertido en una empresa embajadora del ingenio y del trabajo arduo de muchos hondureños. Con operaciones en Pakistán, Estados Unidos, Honduras, México, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua y Panamá, es una corporación líder en dos grandes rubros. Uno, la industria manufacturera textil, donde se destacan empresas como Pride Manufacturing, con 700 colaboradores. Pride Performance Fabrics, la textilera más versátil de la región y única en la producción de telas de fibra sintéticas en Honduras, con 650 colaboradores. Amir Aparel, con 800 colaboradores. Y Honduras Spinning Meals, la única hilandera en Honduras con más de 400 colaboradores. Y el otro rubro, los bienes raíces, en el que dirige el consorcio de inversionistas que desarrolló de manera exitosa Green Valley Industrial Park, uno de los parques industriales más grandes en América Latina, generando más de 6.000 empleos. Y durante los últimos años, ha potencializado el internacionalmente reconocido Parque Tecnológico Altea Business Park, poniendo a nuestro país en el radar de los negocios con este proyecto de clase mundial, abriendo paso a la industria de tecnología de información y servicios que actualmente genera más de 4.000 empleos, lo que le valió para ser recientemente reconocido por Nearshore Americas como una de las 50 personas más influyentes en el sector de tercerización de servicios en América, siendo designado por este importante medio como el padre de la industria de teleservicios en Honduras. También ha desarrollado proyectos como Merendón Hills, Pride Chemicals, Pride Yarn y Pride Takes, entre otros. Es así que con todas sus inversiones, Grupo Karims genera más de 15.000 empleos entre directos e indirectos. Espíritu Solidario Es de suma importancia reconocer que Yusuf Amdani es un ser humano sensible a las necesidades imperantes en nuestro entorno. Es poseedor de un corazón dador y de un alto espíritu solidario. Con su premisa de que a cualquier lugar del mundo a donde lleguen sus empresas, se debe significativamente beneficiar a los empleados, sus comunidades y al país en general, es que ha establecido la responsabilidad social corporativa como uno de los valores que se viven a diario en todas las empresas de Grupo Karims. Hoy por hoy, ha hecho realidad su sueño de establecer la Fundación Grupo Karims Honduras, misma que tiene su réplica en México, y que en nuestro país, desde sus tres enfoques, salud, educación y ambiente, desarrolla proyectos sociales masivos, entre los que se destacan la clínica médica Amar y Compartir, que funciona como la extensión de la sala de consulta externa del Hospital Mario Catarino Rivas. Y también es uno de los promotores de Color Run, un evento sin precedentes que por primera vez se realizó en Honduras. Todo lo anterior lo ha convertido en el actual presidente de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial, Fundarse. Me siento orgulloso de ser hondureño y vivir en este bello país. Y estoy muy comprometido para seguir trabajando en desarrollo de nuestra nación. Muchas gracias. Que Dios le bendiga.